Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces POP. La venganza de los electroalces POP. No podemos negar que somos fans del Rey León de 1994, por lo que al saber que se haría un remake de esta película nos emocionó bastante. Y ahora después de ver esta película te traemos este video con nuestra reseña del Rey León del 2019 pero con spoilers. Y recuerda suscribirte al canal y darle click a la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. Pero también debo advertirte que este video puede contener spoilers de la película del Rey León del 2019. Así que si aún no has visto esta película y no quieres enterarte de datos importantes te recomiendo que veas después este video. Apenas dos meses después de lanzar un remake de la colorida y alocada historia de Aladdin, Disney solo juega todo de una forma completamente segura con el remake del Rey León. No podemos negar que la primera versión de esta historia animada de Disney ya es un clásico. Y desde que Disney ha comenzado con esta nueva tarea de hacer todas las películas de nuestra infancia que volvieron famoso al estudio pero ahora en live action, no dejamos de preguntarnos ¿Cuál es el punto de todo este plan? ¿El objetivo es mejorar las películas con tecnología que no existía a principios de los noventas u otras décadas? ¿O es para dar más profundidad a los personajes marginados mejorar la diversidad? Hasta el momento no sabemos si no hemos entendido cuáles son las reglas que envuelven a estas nuevas versiones de live action. Aparte de recordarnos a los espectadores lo mucho que nos gustaban estas películas y ganar mucho dinero de pasada, claro. Porque el Rey León es una de las películas más populares de Disney y eso parecía contrastar un poco con la idea de hacer una nueva versión para atraer a nuevos fanáticos. Quienes por alguna extraña razón, no en serio de verdad muy extraña razón, habrían podido negarse a disfrutar la increíble versión de 1994. Por eso la gran pregunta después de ver esta película es ¿Esta nueva versión es tan buena como la original? Pues aquí te lo contamos todo. Algo importante para recordar a todos aquellos que han acudido a verla y para los que se quedaron por el spoiler y aún no lo han visto, es que esta nueva versión llevan a este León Simba a los mismos arcos argumentales que ya conocemos. Es decir, Favreau no se toma muchas libertades en la trama a diferencia de cómo sucedió con su libro de la selva, que tuvo muchísimos cambios significativos en su historia pero que complementaron a esta nueva versión. Y esto probablemente sucedió porque esta película del Rey León incluye muchísima nostalgia para todo este público que nos tocó crecer con esta gran película. Obviamente esto produjo muchísimos aciertos como desaciertos en la película, de los cuales te contaremos a continuación. Nuevamente nos presentan esta historia de Hamlet al mero estilo de la selva y mucho menos trágico, donde Simba, el joven león, es preparado para ser rey desde pequeño. Pero tras el asesinato de su padre Mufasa a manos de su villano hermano Scar, Simba huye de su reino y tendrá que descubrir con ayuda de amigos de la sabana africana el significado de la responsabilidad y la valentía, dejando atrás el pasado y encontrar la fuerza interior para tomar su lugar como rey y así recuperar su reino. Así que empecemos con lo que nos gustó de esta película. Y no podemos negar que de los mayores aciertos de esta cinta es sin dudar alguna el asombroso hiperrealismo de los animales y de todos los escenarios de la película, definitivamente casi nos hace sentir como un documental de National Geographic. Disney se lució en cada detalle que poseen las escenas, prácticamente podemos sentir la piel de todos los animales, el agua, cada planta, cada piedra o cualquier cosa que podría jurar que es real. Hay un par de escenas en particular de este hiperrealismo que los lleva a un paso más lejos. En la escena de la estampida que mata a Mufasa, aquí prácticamente sentimos la angustia de los animales corriendo desbocados y el horror de la muerte de este león se percibe de una manera diferente que de la versión original. La otra escena que de verdad nos quedamos impactados con esta calidad de imagen es la primera escena que acompaña la canción del ciclo sin fin. Ver a esta cantidad de animales reunidos cada uno con tanto detalle con sus movimientos característicos de cada uno es totalmente alucinante. Y es difícil imaginar que todo esto se haya creado en pura computadora y que casi nada de esto sea real. Sería un gran caso de ¿cómo hicieron eso? Excepto que aquí lo hicieron tan bien que olvidas que hicieron algo. Esta realidad se mantiene durante casi toda la película, excepción de otras dos escenas que mezclan su lado de fantasía de una manera mucho más sutil que de su versión original. En la animación de 1994 se puede ver que hay un cambio en el tono de dos canciones que sucede por una necesidad narrativa de contar de manera diferente lo que sucede a los personajes. Y estamos hablando de las escenas que acompañan a las canciones del pequeño Simba, Yo quisiera ser el rey y la canción de Scar de Listos ya. En la trama de estas dos canciones se necesitaba mezclar elementos de fantasía como en el caso de Simba que lo vemos haciendo alarde de su estatus de realeza y del gran egoísmo imaginando como él cree que será ser el futuro rey y que está lejos de la realidad de lo que significa ser un líder. Y por otro lado tenemos el caso de Scar que en esta canción demuestra sus anhelos de tomar el poder porque también él quiere ser el rey y que lo imagina de una manera muy diferente a la realidad. Oh dios, los dos personajes tienen la misma motivación, nunca me había fijado en eso. Bueno, en esta nueva versión todo lo colorido y fantasioso no es tan desbordante como la versión animada, pero notamos que continúan ahí, sobre todo en la canción de Simba con una parte más colorida y divertida a pesar del hiperrealismo de esta cinta. Otro punto a destacar es que los planos se ven ayudados gracias a la increíble fotografía, es decir, sí parece un documental por todo el realismo que tiene, pero sigue teniendo una gran propuesta de iluminación y de encuadre por lo que cada plano se transforma en un completo deleite visual a diferencia de por ejemplo lo que sucede con Aladdin que en muchas de sus escenas se llegan a ver como fotografía de una película de bajo presupuesto, cosa que en ningún momento ocurre en el Rey León. Y hablando un poco más de la música, nuevamente es un gran complemento como toda buena película de Disney, y una vez más se toman y se complementan el soundtrack y la banda sonora original conformado en su mayor parte por composiciones de Hans Zimmer. El doblaje de la cinta definitivamente es una pieza fundamental, porque en ellos recae un cambio en esta nueva versión, y en la versión en inglés tuvieron grandes selecciones como la voz de Scar que realmente destaca porque nos brinda aullidos y gruñidos que uno esperaría encontrar en cualquier versión shakespeariana de Hamlet, lo cual le brinda gran pasión a la historia. También el personaje de Timón de Billy Eschner le da un buen complemento a la película, definitivamente es una buena adición a la cinta desde que aparece en la acción. En cuanto a su compañero Pumba de Seth Rogen, es muy diferente a lo que recordábamos, pero ambos hacen una muy buena mancuerna. Nos regalan un lado cómico y diferente sin perder el lado familiar y nostálgico que recordábamos. Las brumas y el humor que acompañan a estas nuevas versiones se siente diferente pero resulta adecuado. De los personajes definitivamente el que se roba la escena es Timón quien nos deja con ganas de querer volver a verlos solo por su actuación. Y dentro de las pocas cosas que se cambió de la trama hay un argumento secundario para las hienas que involucra una guerra de hienas y leones que no llega a ningún lado al final. Lo cual es una lástima porque las hienas no están ahí solo porque sí. En esta versión resulta más claro que son una comunidad marginada molesta por el dominio de los leones sobre las tierras que deberían de ser suyas. Y parece una oportunidad perdida para dar profundidad adicional a un trío de personajes memorables que en su versión original pasaron algo desapercibidas. Al convertir a las hienas en un grupo marginado y explotado habría sido increíble para el guión tocar más sobre estos temas. Sin embargo la película necesitaba volver al rumbo original y entendemos por qué no se desviaron por este punto. Para este punto es necesario hablar de lo que no nos gustó y es que a diferencia de la ya mencionada cinta del libro de la selva que fue realmente increíble o incluso Dumbo que apenas hace un poco se estrenó y que superó en complejidad a su trama original de 1941 aunque sacrificando un poco lo divertido de la trama. O también está Aladdin que vio la oportunidad para darle a Jasmine una verdadera motivación más independiente y feminista muy adecuado a los ideales de la época actual. Pero el equipo detrás del Rey León no vio espacio para mejoras más que una revisión hiperrealista. Y esto nos sorprende un poco porque con Disney haciendo tanto hincapié en los personajes femeninos en trabajos anteriores, es extraño que Nala y Sarabi se sientan como personajes de fondo con poca historia y nulo desarrollo. También es necesario mencionar que la animación expresiva que convirtió a Simba en inocente y a Pumba en un bufón y a Scar en un maquiavélico villano se deshace al traspasarlos a estos hiperrealistas animales. No podemos negar que las expresiones de los animales no son tan intensas como si se tratara de humanos, claro que entendemos que son animales, pero su contraparte de 1994 hecha con animación tradicional, le daba el abanico de posibilidades de caras mucho más expresivas a los personajes. Es una limitación de este nuevo formato de animación CGI porque entendemos que no hay un león sonriendo o un león triste, pero le quita sentimiento comparándolo con la versión previa, pero al final terminas entendiendo que se trata de otra versión y te adaptas. Pero es por ello que resulta bastante evidente que se tiene que compensar esa falta de expresiones con más diálogos, tal como sucede en la escena icónica de apertura con todos los animales reunidos para inclinarse ante el recién nacido Simba. No se siente triunfante o conmovedor como sucedió en su versión original. Por el contrario, en esta versión se siente bastante autoritaria por lo que fue necesario complementar la escena de Mufasa mostrándole más adelante al Simba el alcance de todo su dominio, no sin antes mencionar que no pertenece a nadie, pero será tuyo para proteger. Un buen mensaje que nos deja toda la película, toda la humanidad a decir verdad. Pero por otro lado, otro punto que no nos agradó en cuanto a las canciones fue ese momento de dúo de la canción de Simba y Nala de Esta noche es para amar. Las grandes expectativas de tener a la voz de Beyoncé en lugar de ser un punto a favor se convierten en un punto en contra, ya que sabemos que la cantante tiene una gran voz. Pero no es su momento de brillar sola, es una canción de amor entre dos personajes donde se complementan ambas voces para darle poder a la interpretación, cosa que sucede en la versión original, claro, pero por el contrario Donald Glover se ve cruelmente opacado por la interpretación de Beyoncé, cosa que desentona totalmente con el momento. La verdad es que no podemos negar que a pesar de ser un guión bastante parecido, extrañamos que no incorporaran icónicos chistes de la cinta original. El truco de romper la cuarta pared de Timon y Pumbaa cuando cantan Hakuna Matata y dicen la famosa frase de, ¡Ey Pumbaa! no enfrente de los niños. Era un gran elemento de comedia tanto para niños como para adultos. Y puede sonar a que esto es más un fanservice que otra cosa, pero desgraciadamente al ser una cinta tan parecida, es inevitable llegar a comparar ambas versiones. Si se hubieran arriesgado en explorar la historia desde otro énfasis de seguro estas comparaciones no existirían. Pero bueno, en conclusión, de verdad que es una película muy buena. Se nota que el nivel de avance tecnológico para hacer estas versiones animadas no le pide nada a la realidad. Fue muy interesante ver esta historia que tanto nos gusta con este lente de hiperrealidad que definitivamente se debe de apreciar mucho más en su versión de salas 3D. La historia es prácticamente la misma, por lo que la comparación tan directa es difícil no hacerla. La nostalgia nos gana y no podemos negar que el estilo de animación y encanto que tiene la versión de 1994 es difícil de superar. El complemento de lo caricaturizado de los animales con su doblaje tanto en la versión en inglés y en español de las versiones originales es un dúo muy difícil de superar. Pero aún así creemos que es un buen intento de presentarnos una vez más la misma historia, nuestra calificación como lo mencionamos en el video sin spoilers sería de un 8 sobre 10, pero como siempre ustedes tienen la última palabra vengadores. Pero de igual manera, si te interesa conocer nuestra reseña sin spoilers de la película de Disney del Rey León, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Por mi parte yo los veo mañana, y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all. 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 Gracias por ver el video.